El grupo del año en el Género Tropical La presentación artística a lo largo de sus shows y en sus discos ha logrado captar al público salvadoreño, ¿verdad Salvador? Claro que sí, lo importante es la identificación con el público salvadoreño, además con los hermanos lejanos y en las giras que ellos hacen también lo que se ve es cómo ellos van innovando su música. Así que vamos a presentar al mejor grupo género del año, pero antes veamos la terna. Los nominados a ganar el premio Pentagrama a Grupo Tropical del Año son la Fuerza Band, Alfredo Fosé y la colección y la chanchona de Arcadio. Muy bien, esos son los nominados. ¿Y usted quién cree que se ganó el premio Pentagrama al mejor grupo del año Género Tropical? Nada más, le vamos a dar un paso, un paso al tradicional de ellos, así. Bueno, entonces aquí está la chanchona de Arcadio. ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué si yo no tengo nada? No tengo riqueza, ni tengo belleza, soy feo, de pieza a cabeza. ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me llenan de cariño? Me buscan, me miran, me besan, me tocan de pieza a cabeza. ¿Por qué me llama Filomena? ¿Por qué me gusta Margarita? Le gusta gozar, me quieren conquistar, con todas yo quiero vacilar. Arcadio mueve la cintura, Arcadio mueve la cadera, Arcadio mueve la cabeza, con todas quiero vacilar. ¡Y es que no hay feo sin su gracia! ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué si yo no tengo nada? No tengo riqueza, ni tengo belleza, soy feo, de pieza a cabeza. ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me llenan de cariño? Me buscan, me miran, me besan, me tocan de pieza a cabeza. ¿Por qué me llama la Rosita? ¿Por qué me gusta la Juanita? Le gusta gozar, me quieren conquistar, con todas yo quiero vacilar. Arcadio mueve la cintura, Arcadio mueve la cadera, Arcadio mueve la cabeza. Mamá, yo quiero vacilar. Arcadio mueve la cintura, Arcadio mueve la cadera, Arcadio mueve la cabeza. Arcadio mueve la cintura, Arcadio mueve la cabeza. Mamá, yo quiero vacilar. Arcadio mueve la cintura, Arcadio mueve la cabeza. Arcadio mueve la cabeza, con todas yo quiero gozar. Quiero que sepan que en la votación que hubo para el premio Pentagrama, el mejor grupo del año, ustedes sacaron 903 votos. Con esos 903 votos se agenciaron el premio Pentagrama al mejor grupo género tropical del año. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten ustedes de ganar este premio Pentagrama? Es el quinto, ¿verdad? Este sí, es el quinto. Así es que nos sentimos contentísimos porque eso indica que el trabajo que se hace está funcionando gracias a nuestra linda gente salvadoreña que sigue confiando en este estilo que es diferente a todos. ¡El de la chanchona de Arquenio! Ese es el grito característico de la chanchona de Arquenio. Y cuénteme, ¿qué planes tienen para 1999? Miren, para 1999 los planes más cercanos son este miércoles, dentro de tres días, nos vamos para los United de nuevo. Porque la cherada, todos los paisanos allá en los United han pedido con ganas a la chanchona. Así es que 31 de diciembre en Washington, el primero de enero en Nueva York y el 2 de enero en Nueva York para recibir el 99 con dólares. Así es, bueno entonces amigos, aquí está la chanchona de Arquenio que se gana el premio Pentagrama al mejor grupo del año género tropical. Así es que los dejo con este público que a ustedes les encanta y la chanchona de Arquenio. ¡Muchas gracias! ¡Selén! ¡Gracias! 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 Bien, ahora un aplauso señores acá para la chanchona que se llevó al quinto pentagrama en su historia. Y eso es muy, pero muy importante. Esto, mi buen amigo Tito, te digo para efectos benéficos. ¿A usted no le gustaría hacer una pelea de sumo? Aló, bueno Espérate, ya se fue Max, espérate Jalá, jalá Vaya noche a traerlo, una pelea de sumo para efectos benéficos Yo conozco un chero Que tiene un programa de televisión Que se llama Max Ahí anda, escondiéndose, anda Bueno, si él quiere, lo reto desde ahora Una pelea de sumo con fines benéficos, se fue el gordo Se fue, le dio pena Esto... ok, chivo Vamos a darles, entregarles en estos momentos Por supuesto, ese premio Pentagrama que tanto se merecen Señores, desearles de día feliz navidad, feliz año Que lo pasen muy bien La chanchona, ahí vamos a organizar el reto La gente los quiere mucho ¿Vos sabés que la votación? Esto sería lindo que me lo pasaran en tarjetas Pero la votación fue una votación requete Pero requete interesante, porque este papel está como un poco incómodo Pero la votación de plano fue 903 para la chanchona 507 para Alfredo José y la colección 493 para la Fuerza Banda Todo muy bien, o sea, muy lindo Regresamos de inmediato, de inmediatamente después de estos mensajes comerciales Y con más de todos en la entrega de los premios Pentagrama 1998 ¡Ya volvemos!